Ser un pepenador ya dejó de ser un oficio para algunos. Cientos como Pedro intentan cada día recolectar este material. Recorren los contenedores en busca de lograr, buscar algunos kilos de plástico, metal o cartón. A toda hora los vemos. No se protegen el rostro, ni mucho menos las manos. Son vulnerables a cualquier enfermedad. Lo atraemos, pues ya es como está el clima ahorita. Pedro decidió hace dos años recoger botes de la basura por necesidad. Mantiene a cuatro integrantes de su familia. Cuando bien le va, su alimento está basado en sopa, tortillas y frijoles. Su horario es de las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Es incierto si algún día llevará pan a su familia. Pues como él dice, ya tal vez la gente se acostumbró a sus casas separar lo que vienen siendo algunos productos que son para reciclar. En tanto así sea, pues ellos dicen que ya recuperan un poquito menos de la cantidad de artículos que son los que llevan a la recicladora y sobre todo venderlos por kilo. Con imágenes de Edgar Vaz para el informativo Jesús Peralta Medina.